Hola y bienvenidos a BCLearning, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. Perfuma tus ambientes con unos gatitos románticos y necesitas moldes de gatos románticos y corazón, tela tocuyo o lienzo, tela paño o lenzo, colores sugeridos, rosado y verde limón, arroz, cantidad necesaria, colores o lápices de color, rosado, fucsia, verde limón, verde oscuro, perfume o aroma cosmético de tu preferencia, hilos de costura, aguja, hilos de bordar y aguja número 18 o número 20, agua, cola de carpintero, tijera de papel y tela, recipientes, pincel de cerradura, tabla de corte o madera o pieza cerámica, cinta de enmascarar, papel de calcar, lápiz o lapicero o tiza sasto. Para realizar estos aromatizantes románticos de gatitos, lo primero que tienen que hacer es descargar los moldes de nuestros gatitos que consisten en el cuerpo, la cola y las orejas, además de los corazones. La cantidad de piezas que ustedes deben cortar para cada gatito es la siguiente. En el molde del cuerpo, que es este, tiene una demasía en este momento de un centímetro, pero en el molde que ustedes lo tenemos publicado en nuestras redes sociales, viene indicado tanto a medio centímetro como a un centímetro, ya que ustedes lo pueden coser a un centímetro si es que emplean máquina de coser y medio centímetro si es que van a coser a mano. Así es como les van a venir los moldes. Para este cuerpito, estamos sugiriendo la tela de tocuyo o lienzo o liencillo como lo conocen en otros países. Ustedes por cada gatito cortan dos piezas para el cuerpo. Luego, la cola, como las orejas, no tiene ninguna demasía. La propuesta de nosotros es que la realicen en la tela pañolense, que es una tela prensada sintética. Esta pareja de gatitos, una de ellas tenga el color rosado y el otro tenga el color verde limón. De la cola, para cada gatito vamos a cortar dos piezas y para las orejas, cuatro piezas para cada gatito. El corazón solamente ustedes lo imprime y luego vamos a realizar otra técnica sobre el cuerpito de nuestro gatito aromático. Ahora sí, empezamos ya a elaborarlos. Aquí ya tenemos una de las dos piezas del cuerpo de nuestro gatito ya con la demasía. Ahora lo que vamos a hacer es trazar trazar el rostro de nuestro gatito y luego vamos a trazar también los corazones. En el molde va a venir el rostro de cada gatito. En esta ocasión yo solamente lo voy a dibujar a mano alzada con la ayuda de un lápiz. De forma directa, ya que tengo trazada la demasía hacia adentro, solamente voy a colocar un par de puntitos, acá de extremo, que son los ojitos, al centro también otro puntito, luego voy a hacer una línea hacia abajo, que todo esto vendría a ser el hocico de cada gatito y a cada extremo sus bigotes. Una línea en forma horizontal y dos líneas en forma diagonal a cada lado. Así. Ahora al otro lado, una línea recta y dos líneas horizontales. Los estoy marcando bien para que se pueda notar. Y así es como les va a quedar el rostro de cada gatito. Luego lo que vamos a hacer ahora es empezar a bordar. Para bordar nuestro rostro de nuestro gatito tenemos el hilo en color negro y para la naricita la vamos a hacer en color rosado. Para los ojitos y la nariz vamos a realizar el punto básico que es el nudo francés. Y para los bigotes y para un poquito su hociquito lo que vamos a hacer solamente son lazadas largas. Lo que hacemos es, deben tener en cuenta que cuando ustedes van a bordar siempre miran, estiren la mano y estiren de largo desde la punta de sus dedos hasta el centro de su pecho. Que ese es un aproximado de un metro de hilo. Esa es la distancia adecuada para que ustedes puedan, ese es el largo perdón del hilo adecuado para que puedan bordar y no se les vaya a enredar cuando empiecen a bordar o se les empieza también a hacer como especie de pelucita. Entonces se empieza a desbrazar el hilo cuando es muy largo y ustedes empiezan a bordar. Esa es una sugerencia, es un tip de bordado que deben tener en cuenta cuando empecemos nosotros ya en este momento a bordar el rostro de nuestro gatito. Por la parte de atrás vamos a introducir, ya que hemos trazado el rostro, introducido. He marcado el rostro un poco más fuerte para que sea visible, pero ustedes el trazado de acuerdo al papel calca que ustedes empleen es lo que va a salir transferido en su tela. De preferencia empleen un color claro, ya que si están empleando el tocullo o lienzo, que es un color crudo, puede mancharse y se puede notar y el bordado tal vez no lo pueda tapar. Ahora, ya que hemos introducido el hilo, lo que vamos a hacer, tenemos acá nuestra aguja y lo que vamos a hacer con, en la otra mano, sujetamos el hilo y lo que vamos a hacer es dar dos lazadas envolviendo la aguja, una y dos y luego por donde hemos ingresado al costado volvemos a introducir la aguja, de preferencia la aguja de bordar que se desempleen, que tenga punta. Lo que hacemos es introducimos y jalamos, pero el hilo que tenemos afuera sujételo. Listo, ya tenemos armado el primer ojito. Ahora, por el reverso, lo hacemos solamente con el mismo hilo, no corten un nudo. Así. Y listo, ya tenemos asegurado el ojito por el revés. No corten el hilo, hagámoslo de forma continua. Luego, volvemos nuevamente a ingresar por el reverso del otro ojito. Así. Una vez que hemos anudado por el reverso, lo que vamos a hacer ahora sí es cortar para que, de forma independiente, ahora empecemos a bordar los bigotes. Y cortamos. Ahora, para los bigotes vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar primero por lo que está de forma horizontal, luego las líneas diagonales, luego vamos al centro de los hocicos y terminamos con los bigotes. Lo que hacemos es, por el reverso, introducimos y solamente vamos a hacer puntadas largas. Siguiendo el largo de lo que hemos trazado. Así. Pero no jalen, porque pueden tensar la tela. Esto no va a dar. Solamente, que es la puntada, cubra lo que ustedes han trazado. Continuamos con la otra línea, forma diagonal. De preferencia, el hilo de bordar que ustedes empleen, utilicen dos hebras, para que pueda cubrir el trazado. Ya tenemos listos los bigotes de uno de sus cachetitos de nuestro gatito. Ahora lo que hacemos es dirigirnos al centro para seguir bordando el hocico y finalmente los otros bigotes. Y así hemos concluido con el bordado de nuestros bigotes, nuestro hocico y nuestros ojitos en nuestro hilo de bordar en color negro. Ahora, anudamos y finalmente vamos a realizar nuestra naricita. Finalmente vamos a realizar nuestra naricita en este color rosado. Que también vamos a realizar la puntada del nudo francés. Entonces, introducimos por el reverso y luego lo que hacemos también, le vamos a dar dos lazatas. Una y dos. Volvemos a introducir por donde salimos, al costado. Siempre jalen este hilo. Introducen la aguja y jala. Y listo. Ya está la naricita. Ahora, atamos por el reverso, cortamos. Ahora, lo que vamos a hacer es decorar los cuerpos de cada uno de nuestros gatos. Y lo que vamos a hacer es que los vamos a colorear con estos colores escolares o lápices de color que también los llaman en otros países. Aquí tenemos tanto el rosa como el verde limón en nuestros colores. Y para asombrearlos tenemos un fucsia y un verde hoja o verde oscuro. Y lo que vamos a hacer es que el molde de corazón que indiqué al comienzo de este tutorial que lo reservemos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. De forma directa, con nuestro lápiz, vamos a empezar a trazar. Si ustedes desean, lo pueden trazar con el lápiz. O también, de acuerdo al color que ustedes van a emplear para decorar su gatito, también lo pueden trazar. La cantidad de corazones que ustedes van a colocar en cada gatito va a depender del gusto de cada uno de ustedes. En ambas piezas del cuerpo de nuestro gatito, les recomiendo que tracen todos los corazones que ustedes les gusten. En este lado que va a estar el rostro, hemos trazado tres corazones. Ya por el reverso, ustedes pueden poner cuatro o cinco, ya dependiendo del gusto de ustedes. Para que nos salga bien el coloreo, en este momento estoy sobre una tabla de corte. En el caso de ustedes en casa, lo pueden reemplazar por una pieza de madera o alguna pieza de algún piso cerámico que también tenga. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo cinta de enmascara y debemos asegurar bien la tela para que podamos colorearla y luego impermeabilizarla. Aseguramos bien. La base. La base. Estiramos bien la tela. Primero aseguremos los cuatro lados. Parte inferior. Y aseguramos superior. Luego los laterales. Tenemos que tener bien tensa la tela para que podamos realizar esta técnica. Ahora empezamos a colorear. Aquí voy a seleccionar el verde limón y el verde oscuro o el verde hoja para empezar a pintar nuestros corazones. Ya lo hemos marcado con nuestro lápiz y de forma directa empezamos a aplicar. Para realizar esta técnica de coloreo siempre la tela tiene que estar bien tensada. Una vez que ya hemos concluido con el coloreo de nuestro color base, ahora vamos a empezar a sombrearlo. Y con el color verde oscuro vamos a empezar por el contorno. Lo vamos delineando. Lo vamos delineando. Y luego vamos ingresando de a pocos para darle un poco de sombra. Y una vez que ya estén conformes con el coloreo de nuestros corazones, este procedimiento lo van a hacer en todos los corazones en ambas piezas del cuerpo de nuestro gato. Y una vez que ya hayan concluido, lo que vamos a hacer ahora, vamos a empezar a impermeabilizar nuestros corazones. Para impermeabilizar nuestros corazones en nuestro gatito aromático, lo que vamos a necesitar es agua y cola de carne interna. La marca, las que ustedes tengan, las que ustedes conozcan y las que encuentren en sus países. Y lo que vamos a hacer es, la cantidad es en partes iguales. Primero, en un recipiente voy a colocar, voy a trabajar por cucharaditas. Ustedes pueden trabajar cucharadas o cucharitas, todo va a depender de la cantidad de gatitos que ustedes vayan a realizar. En esta ocasión es una pareja de gatitos y por cada uno de ellos he utilizado una cucharadita tanto de agua como de cola de carpintero. Y lo aplicamos sobre el recipiente donde hemos colocado el agua. Y ahora lo que hacemos es mezclar para que ambos componentes se fusionen correctamente. Para esta técnica, cuando estamos impermeabilizando nuestras telas, por lo general hay pegamentos textiles. Las telas se suelen lavar. En este proyecto es un adorno decorativo, por el cual estamos reemplazando ese pegamento textil por la cola de carpintero que también funciona muy bien con las telas. Ya tenemos lista nuestra preparación y ahora con la ayuda de un pincel, de preferencia de cerradura, ya que lo que necesitamos es que este pegamento ingrese muy bien en la tela. Ahora, de forma directa, vamos a empezar a aplicar nuestra preparación de agua con cola de carpintero y sola, no de frente, no hagan trazos largos, sino cortos. Lo que tenemos que hacer es que el pegamento ingrese a la tela. Lo que vamos a hacer son dos capas. La primera de ellas la tenemos que aplicar muy bien, tiene que estar bien empapada la tela con el pegamento. De preferencia háganlo ponciando. Y ahora lo que hacemos es dejarla secar para luego aplicar una segunda capa. Y esto lo tienen que hacer en todos los corazones de ambas caras del cuerpo de su gatito. Para el relleno de nuestros aromatizantes, de nuestros gatitos, estamos proponiendo este cereal que es el arroz. Ustedes pueden reemplazar el arroz por otro cereal que puedan tener en casa. También lo pueden hacer con alguna legumbre o también el popurrí, que son flores o troncos secos. Para estos gatitos estoy empleando un cuarto de arroz, 250 gramos. Esta cantidad puede variar dependiendo de lo que ustedes vayan a emplear, si fuera otro cereal, otra legumbre o también el popurrí. Lo vamos a perfumar con algún perfume o aroma cosmético que por lo general se adquiere en las tiendas, lo que es para perfumería, para jabones. Pero en caso que ustedes también lo puedan reemplazar por su perfume favorito. De preferencia perfume, más no colonia o agua de colonia, ya que contiene mucho más alcohol y se desvanece muy rápido. Entonces les recomiendo que lo puedan reemplazar por perfume. Ahora lo que vamos a hacer es que por cada 100 gramos del cereal, legumbre o popurrí que ustedes empleen, deben agregarle 10 gotas de perfume o aroma cosmético favorito. En este caso, ya que estoy empleando 250 gramos, le voy a agregar 25 gotas. Y lo mezclo, lo mezclo de tal manera que debe impregnarse todo el arroz con el aroma o perfume preferido. Y listo, ya tenemos nuestro arroz ya perfumado. Ahora lo reservamos porque lo que vamos a hacer ahora ya es, con esto vamos a rellenar nuestro aromatizante de nuestro gatito romántico. Aquí ya tenemos las dos piezas de nuestro cuerpo, de nuestro gatito, que lo hemos pintado con nuestros corazones en color verde y que también ya está impermeabilizado. Este gatito lo he realizado, lo he cosido a máquina. Por ello, tiene un centímetro de demasía por todo el contorno. Cuando tenemos piezas curvas, siempre por el revés, cortamos, hacemos pequeños cortes. Ahora, lo que vamos a hacer es ponerlo al derecho, así. Esta es la carita de frente y esta es la parte trasera. Si ustedes desean, con la ayuda de un lápiz, podemos ir marcando todo el contorno. Por ello, hemos hecho esos pequeños cortes para que tengamos la forma correcta redondeada de la cabecita de nuestros gatitos. Vamos a agregar en el interior el arroz que hemos perfumado. Vamos llenando nuestro gatito. Ya pocos. Vayan asentando. No se preocupen que luego vamos a ir acomodando el relleno. Una vez que ya hemos rellenado con el arroz, lo que vamos a hacer es que nos quede un poco disparejo. Luego, con la ayuda del lápiz, vamos a ir acomodando nuestro cereal por todo el saquito para que se vaya rellenando correctamente. Vean, ya tiene mejor forma el cuerpo de nuestro gatito. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar nuestra base para luego, con nuestra puntada invisible y con un hilo de costura a tono de nuestra tela color crudo, vamos a empezar a cerrar. Ya tenemos acá nuestra base que la hemos sujetado con alfileres. Ahora lo que vamos a empezar a coser con nuestra puntada invisible. Introducimos la aguja. Ahora lo que hacemos es, introducimos la aguja por el frente. O sea, acá tenemos, como se ven, hemos doblado la tela hacia adentro y lo que hacemos es, introducimos la aguja aquí al frente. Una puntada cortita. Así. Nuevamente, vamos al frente. Y en lo posible, emplear un hilo que coincida con el color de fondo. En este caso es un color crema que coincide con el crudo, pero ustedes si reemplazan esta tela por otro tipo de color, de preferencia para que tenga mejor acabado. Ya está, ya hemos terminado de coser nuestra base de nuestro gatito. Para que se pueda parar correctamente, lo que vamos a hacer es que vamos a, estas esquinas, las vamos a introducir hacia adentro. Así. Así. Y así. Y esto es lo que va a permitir que nuestra almohadita, nuestro aromatizante de gatito, se mantenga de pie. Para concluir con nuestro aromatizante de nuestro gato romántico, lo que vamos a hacer es cortar dos piezas de nuestro paño lenzi en verde limón. Y cuatro piezas que vendrían a ser nuestras orejitas. Y solamente con puntada hilván y el hilo de costura a tono, lo que vamos a hacer es que por la parte central, lo vamos a realizar. Ambas piezas las he sujetado con un alfiler para que no se muevan a la hora de coserlo. Introduzco. Vuelvo a salir. Y esta puntada hilván, que es una puntada básica, lo realizo hasta el final del largo de nuestra colita. Y listo, ya tenemos nuestra colita. Lo mismo hemos realizado por el contorno de cada orejita, que cada una de ellas tiene dos piezas. Para colocar las orejitas sobre nuestro gatito, lo que vamos a hacer es que, teniendo en cuenta donde está la naricita, vamos a poner para cada extremo, con una distancia de un centímetro, nuestras orejitas. Me voy a apoyar con el ancho de mi dedo, que va a ser el espacio de separación de las orejitas. Así. Me apoyo con alfiler y lo que voy a hacer ahora es empezarlas ya a coser con la puntada invisible, que es la misma que realizamos en la base. Tengan en cuenta que a la hora que ubiquen las orejitas, coincida con la costura de unión de ambas piezas. Ya tenemos listas las orejitas. Ahora, nuestra, la colita de nuestro gatito. En la parte posterior, teniendo en cuenta el centro de nuestro gatito y de la base hacia arriba, el ancho de dos dedos, colocamos la colita. E igual, con la puntada invisible, también lo cosemos. Y así ya estamos concluyendo con nuestro gatito. Aquí ya tenemos nuestra pareja de aromatizantes con nuestros gatitos románticos, en rosado y en verde, limón, con una fragancia ajas. Y ambas colas, como ustedes pueden ver, muy aparte que sus cuerpitos tienen pintados corazones, sus colitas también nos forman un corazón. En compañía de estos aromatizantes de nuestros gatitos románticos con una deliciosa fragancia jazmín, nos despedimos, pero les agradecemos su suscripción en nuestro canal, que compartan nuestros videos, que nos sigan en redes sociales y que también formen parte de nuestra grandiosa comunidad de BSL.